¡Viene! 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 Constelación 82 El estilo y el sabor ¡Vácil! Para Gaper Pumps 80 Van los super románticos el chino el llego el Mejía Van el ratón el Chaco todos los que pastaron Super románticos de parte su compadre el Mowgli Van la cumbia del paso del gigante y entonces lo ponemos ¡Ay! El recuerdo de tu amor ¡Ajá! ¡Estar Kiss! ¡Brado Esmiranda a toda la banda de Toluca! ¡Ajá! 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 ¡Tal Pequeño Rey 82! ¡Siempre con Oriol Reyes! ¡Los Star Kiss los Brados Esmiranda! ¡Ajá! ¡Killer Carnalitos 36 a Culco! ¡Siempre con Tiguri! ¡Dice así! ¡Brado la banda seguida de 3 puntos! ¡Vácila! ¡Dice así! ¡Constelación 82! 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 ¡Y hoy que ya no estás! ¡Fácila! ¡Sólo me queda vivir! ¡Constelación 82! ¡Constelación 82! ¡Constelación 82! ¡Constelación 2! ¡Constelación 82! ¡Constelación 82! Echale sabor Malditos desmadrosos a Miki Ayala El barrio alto La familia mexicana El recuerdo del tomo Constelación 82 El grupo Quintana Venga toda la banda Virgen de Guadalupe, Virgen del Tepeyac Bendice Constelación la mejor de la ciudad Tres puntos Casa ULFG Calocos Cámbiales sabrosos Nos dice mi querido José Loco Organización JB Viene, viene, viene Viene, viene, viene Para mi primo Está charmeando duro el canijo Toda la banda de San Juanito Contepec Tres puntos Toda la banda de Toluca el famoso Homer Dice Para el chenio se estrella Casi locos La tronita ya tiene otro querer Ahorita se la ponemos Básila Dice Y échale sabor Viene, viene, viene 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 Y hoy que ya no estás Solo la organización de otro nivel Angelitos Windsor La banda reveladora Oye Ajá Ajá Échale sabor Pásper Muzo 80 Saludos para Cristina y Erika Y de regreso Depende de Rogelio Ajá Lapa Guerrero Venga ya presente De las gemelas De las gemas de Don Terni Dice Que nació grande La organización cobra manía El famoso panquecito La famosa ya Mitosky La famosa Meli Angie Siempre con el wey, wey, wey Publista de Stofe Jr Salido la cobra Echale sabor Constelación 82 Bácila Ya llegó el manito Caperito de los pavos Una felicitación para Mitosky Que se encuentra cumpliendo años Que Diosito lo bendiga Y que la sombra del señor Miguel Martínez la acompaña siempre Sabroso A Carlita Ramírez con mucho amor Toda la dinastía Tomás Ramírez La columna Los Ángeles Constelación 82 El infamoso Ortega Infamosos del barrio Banchaniqui Sinónimo Dios Asumienda Amor de alto nivel Angelito Zoriver 312 Siempre los gotes Dale el angelito Y el jurgito Toda la gente de Coronango ¡Echale sabor! Dice Escúchalo ¡Cumbia! Un saludo hasta San Juan de Guzmanelco Especialmente para La Rata Kukis ¡Vaya! ¡Vaya que es amor! José Loco De la organización JV La familia de alto nivel Allí en Toluca ¡Ya se va! 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 La banda de alto nivel El recuerdo de tu amor Quintana Y Estudios Garene ¡Ya se va! ¡Gracias!